Un total de 237 certificados de capacitación de la Fundación Proempleo fueron entregados a un mismo número de emprendedores y empresarios por parte de la alcaldesa de León, Ale Gutiérrez Campos. De esa cifra, 148 son mujeres, lo que representa un 62% de los graduados. La Fundación Proempleo es un aliado de la administración pública para contribuir y fortalecer el tejido social a través de la creación y mejora de empresas. Por ello, del 2021 al 2023, el municipio ha apoyado a la Fundación con 4.762.000 pesos, mediante los cuales se han beneficiado con capacitación 550 personas. Ale Gutiérrez reconoció la fortaleza y perseverancia de los emprendedores que luchan para conseguir sus sueños y hacer grande y fuerte a esta ciudad. Además, la administración de Ale Gutiérrez cuenta con programas como Suma tu negocio para impulsar a los emprendedores a fortalecer sus microempresas a través de equipamiento. Por ello, en lo que va de la administración, se han destinado más de 10 millones 378 mil pesos para apoyar los proyectos productivos de 1,055 empresarios y emprendedores. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.